Están bien buenísimas Las óbitas Ni sin Te va a encantar Yo sé que quieres probar Al menos una Están bien riquísimas Las óbitas Ni sin Te va a encantar Regalado Están deliciosísimas Las óbitas Que tanto disfrutamos Tú y yo Son un gran manzal Las óbitas Son las ni sin Así de buenas Y exquisitas Son Son Te va a encantar